¿Qué dice el proceso? Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle sobre este caso que se da, este asesinato de Fernando García, delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero. Hace unos días también el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas. Se decía que no había un patrón para que el objetivo fuera ir contra de ese tipo de funcionarios. Sin embargo, también la Secretaría de Gobernación nos había mencionado que estaba relacionado con el tema de los decomisos de algunas de las drogas o de algunas de estas bandas delincuenciales. Preguntarle a quién se le atribuye este hecho y cuál es entonces el objetivo que ustedes ven de lo que está sucediendo, al menos en este momento en Guerrero. Bueno, ya está la investigación en curso. En curso, está actuando la Fiscalía General de la República. Se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen. Y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar ninguna hipótesis. Prefiero que sea la Fiscalía que, tengo entendido, atrajo el caso. Sean ellos los que den respuesta.